El actor Johnny Depp aseguró que nunca en su vida ha golpeado a una mujer, durante el juicio celebrado en Estados Unidos este 19 de abril en el que enfrenta a su exesposa, la también actriz Amber Heard, a quien acusa de difamaciones. Así lo dijo el actor durante su primera declaración en el juicio, que comenzó el pasado 11 de abril. El protagonista de Piratas del Caribe acusa a su exesposa de difamaciones por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido abuso doméstico. El actor afirmó que emprendió acciones legales por la responsabilidad de limpiar su nombre y que su objetivo es que se conozca la verdad. Como nada de eso era verdad, era mi responsabilidad defenderme, no solo a mí, sino también a mis hijos. Reivindicó con voz débil el intérprete, quien explicó que los niños eran constantemente abordados en la escuela por otros compañeros a raíz del escándalo. Vestido con traje y corbata y con una cola en el pelo, aseguró que durante sus más de 30 años de carrera nunca había tenido problemas como este y criticó el impacto que las declaraciones de Heard han tenido en su carrera. Es muy raro cuando pasas de ser cenicienta a Quasimodo en menos de un segundo, expresó Depp, quien dijo que no se merecía esto.